Nosotros a los pacientes indígenas de cualquier edad, de cualquier sexo, tienen un trato preferencial. Esto es porque sabemos lo sensible que es este grupo, lo vulnerable que es. Y como usted comenta, la distancia que tienen habitualmente para acercarse a los servicios es más de la mitad del tratamiento. O sea, la logística para acercar al paciente es más de la mitad de su tratamiento. Y por eso nosotros trabajamos en conjunto con los otros organismos de gobierno, el Instituto Indigenista, para poder brindarles un servicio de mucha calidad. Aquí al Centro Estatal de Cancerología acuden pacientes habitualmente de las causas que más asisten, pues es cáncer cervicuterino y cáncer de mama, que es la media que están en los grupos y en las estadísticas normales de todo el país. Estas pacientes reciben todo el apoyo para el diagnóstico sin costo, para todos los estudios que se necesiten y además para todo el tratamiento. Que bien sabemos que el tratamiento oncológico es muy costoso, entonces las pacientes están cubiertas al 100%. Además, contamos con los grupos de organizaciones no gubernamentales que nos apoyan con la alimentación para los familiares, con albergues para que ellos puedan dormir mientras sus pacientes están recibiendo atención en el centro. Por la proporción de habitantes indígenas de cada uno de los municipios, probablemente el mezquital sea uno de los más importantes que aporten más pacientes para el centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!